¿Cómo se crea un objeto? Pues tendríamos que poner, el esquema sería poner el nombre de la clase, un identificador, identificador, el que nosotros nos inventemos, esto es responsabilidad del programador, un operador de asignación, el operador new y el nombre de la clase, con los paréntesis. Esto en realidad, si nos fijamos, va a ser la llamada al constructor. ¿A qué constructor? Al que tú le hayas creado. Pues ha creado tres, cuatro, cinco, entonces, independiendo de cuántos parámetros pasas, estarías llamando a uno u otro. Entonces, eso es cómo se crearían los objetos a partir de la clase, por eso primero tenemos que tener creada la clase. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear un objeto a partir de vehículo, haría vehículo, aquí le pondría un identificador, por ejemplo, puedo decir que este vehículo sería Toyota Prius, bueno, esto sería el nombre que yo invento, o con el vehículo, así que así ya está. Y luego haría new y haría otra vez vehículo, siguiendo ese esquema. Y ahora aquí, si nos posicionamos dentro de los paréntesis, esto es un método, como otro cualquiera, es que puedo hacer control P y puedo ver los posibles parámetros que tendría a mi alcance, ¿no? O sea, para poder utilizar. Entonces, ya puedo ver qué puedo pasar, el fabricante, el modelo, los centímetros cúbicos, el año, etcétera. ¿Cómo hago eso? Pues, bueno, hay varias opciones, ¿vale? Una opción es crear un objeto con, utilizando el constructor, constructor vacío, sería esta, esta sería una opción. Pero podemos crear un objeto, utilizando el constructor, ¿vale? Con parámetros. ¿Cuál de todos? Pues, el de los que tenemos, es crear varios, podemos utilizar el que tenga. Normalmente, ¿cuántos crearemos? Crearemos un constructor vacío y un constructor con todos los parámetros. Eso es lo más normal. Luego, a lo mejor, necesitamos hacer variaciones. Si la clase es muy compleja, tiene muchos atributos, ya acabamos con muchos constructores, ya conviene utilizar un patrón de diseño, como pues, un patrón builder, que nos permita crear o construir esos objetos de una manera un poco más óptima. Pero ya sería un poco más avanzado. Entonces, vamos a crear ahora, utilizando otro constructor, entonces digo vehículo, lo mismo de siempre, poner nombre de la clase, identificador, operador asignación, operador new y nombre de la clase otra vez. Que, bueno, sería el constructor, ¿no? Lo del final. Pues, podemos decir que este es el forMondeo, y lo tengo new, y aquí pongo vehículo, y dentro de los paréntesis le voy a pasar los parámetros, que indique que esto es un forMondeo, por ejemplo. ¿Cómo? Pues, aquí, con control-p voy viendo los parámetros, y los voy rellenando. Pues, voy a poner fabricante for. Además, a medida que lo voy escribiendo, me los va indicando aquí. Vale, ahora puedo decir Mondeo. Mondeo. Luego, el siguiente parámetro me lo está marcando aquí, CC, que sean centímetros cúbicos de tipo Dauber. Entonces, puedo decir que es un modelo 2.1. ¿Vale? El siguiente sería el año. Puedo decir que esto es del año, lo vamos a poner en 2010. ¿Vale? Y luego, el boolean sport, que es que si tiene motosport, sí o no. Entonces, podemos poner force. A lo mejor, pues, no lo tiene. Y vemos que ya no da ningún error. O sea, estaríamos pasándole toda esta información a este método constructor, el cual construye un objeto, nos lo devuelve y lo almacenamos aquí, en esta variable llamada forMondeo. ¿Cómo sé si esto es correcto? Pues, porque podría, hombre, podríamos depurarlo y ver cómo se carga en memoria un objeto. Y luego podemos imprimir sus propiedades. ¿Cómo accedemos a sus propiedades? O sea, a sus atributos. A través de la anotación punto. Es decir, si yo pongo forMondeo y hago punto fabricante, accedo al fabricante. Si yo pongo forMondeo punto year, accedo al año en el cual fue construido o lanzado al mercado o lo que sea. ¿Cómo podemos verificar si esto es cierto? Pues, ponemos un breakpoint. Depuramos el código con el modo debug. Y lo vemos cómo se va encargando en memoria esos objetos. Como si fueran variables normales, solo que en vez de ser de un tipo de dato que ya está preestablecido en how, como los tipos primitivos o la clase string, pues es de una clase que nos hemos creado nosotros. Por lo tanto, he puesto un breakpoint de la línea 16, se ha detenido aquí la ejecución del programa. Y aquí veo que en memoria tengo dos objetos. Un Toyota Prius, que si lo abro tendrá sus propiedades nulas o a cero. Y esto se debe a que lo he creado con el constructor vacío. Y luego tengo otro objeto que es el forMondeo, en el cual tiene todas las propiedades con valores. Entonces vemos que tiene fabricante for, modelo Mondeo, en los centímetros cúbicos, el año. O sea, tiene todos los datos que justamente ya le pasó por él. Y si queremos imprimirlo, pues veremos aquí la consola y vemos que aquí lo está imprimiendo. Al hacer el system.oprimm vemos que está imprimiendo un valor y si le doy a la flechita, vemos que imprime otro valor. Gracias a que estamos accediendo a esos atributos. También podríamos acceder al método acelerar. De hecho, yo podría venir ahora y decir, oye, forMondeo, vamos a acelerar un poco. Para acelerar, 50 kilómetros por hora. Y si yo ahora imprimo la velocidad, deberíamos ver cómo cambia. Vale, si yo aquí imprimo la velocidad, speed, y luego la vuelvo a imprimir otra vez, speed, pues veremos que tras haber hecho ese acelerar, la velocidad ha tenido que cambiar. Vamos a ejecutar el programa y comprobarlo. Aquí verificamos si realmente cambia o no cambia. Vale, bueno, esto está aquí construyendo. Se abre el panel y vemos cómo la velocidad aquí imprime cero. Es decir, aquí imprime cero, cambiamos esa velocidad y ahora, a ver aquí, pasa a 50. Vale, es decir, hemos cambiado el estado de este objeto. Ha pasado de estar parado a estar en movimiento. Gracias a que hemos utilizado el método acelerar, el cual está programado por nosotros en esta clase. Aquí abajo. Acelerar. Vale. Otra opción para programar, que lo mejor puede ayudar bastante cuando se está empezando en esto, es colocar la clase aquí a un lado y el main aquí a otro lado. Y así ir viendo el constructor y los métodos a la vez que se van utilizando aquí. Entonces, esto puede ayudar a visualizar un poco mejor el código, ¿vale? Para no tener que estar cambiando archivo. Aquí puedes ver los atributos que hay y aquí puedes accederlos. Entonces, puedes ir viendo esta clase mientras vas programando cosas con ella aquí. Gracias. Gracias. Gracias.